Darte mis opiniones, pero está chido el cotorreo en el centro deportivo y convenciones Pues bien, ya sabes como este rap se calma, este flow que tengo nunca ha hecho la pauta Soy como Hamlet, trayendo la flauta, y brother vayan ver graffiti con Oliver Trauma Que está pintando unos trazos bien chingones, nosotros aquí poniendo empeño y corazones Tenemos las razones y las motivaciones, dale choco, dale flow, dale más opciones No puedo darles más opciones, pero si les doy a todos bendiciones La verdad yo sé que tengo dicción, para en el momento darle siempre al cantón Les presento un poquito de Love and Fest, la verdad ni siquiera te lo crees Hace tiempo, creo que dos o tres años me lo imaginé, hoy lo ves, hoy lo crees, así simple Sigo haciendo rap, y lo hago desde que me baño carnal Todos los días en la mañana, sí papá, con jabón y agua, esta madre no se me va a quitar No se me va a quitar, pues claro porque el rap siempre me hace gritar La gente que me mira ya me puede criticar, pero cuando estoy rapeando yo puedo evolucionar Y crecer, y gritar, y danzar, y también soltarte un dancehall Sabes que lo hago para mí, solo eres un asco Ya lo sabes que no pierdo el control, estoy rimando, me siento marinela con chocorrol Ya lo sabes que es lo tuyo, y no pierdo el control Soy un maestro de ceremonias, siempre ando dando el rol Me acuerdo que mi banda estaba cotoveando, y yo aquí esta vez ya estoy improvisando Imagínate nada más, que esto es con magia, te voy a lastimar y luego te mando a fisioterapia Ya lo sabes como la conecto, contesto con este flow, me revelo, mi móvil pa'l cielo No importa lo que haga, yo no me pierdo en infierno, solamente pienso en rapear y volverme eterno Muy buena, muy buena, eso es lo que hace Misterio